Primero, tarifa A, vigésimo séptima, fracción primera, fracción vigésimo séptima, fracción vigésimo octava, por los servicios prestados por el Instituto Municipal de Cultura, Física y Deporte, es fracción vigésimo novena, por los servicios prestados por los organismos descentralizados de conformidad con reglamento o norma, carácter general, que al efecto dicte el H Ayuntamiento y yo especifique que determine y autorice su órgano directivo, artículo transitorio único, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado, económico aprobado que sea, turnes a la Secretaría para que elabore la minuta de decreto, los términos en que deba publicarse, dado en el salón de sesiones del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, los 7 días del mes de mayo del año 2019, así lo aprobó la Comisión de Programación, Presupuestos y Hacienda Pública en reunión de fecha 29 de abril del año 2019, firman sus integrantes, diputado Misa